Estos vehículos conocidos como Argos que pueden circular por terrenos agrestes, el apoyo a los carabineros y las patrullas de la Policía de Santander serán los principales aliados para que las cosechas de café se realicen con todas las medidas de seguridad durante la temporada que inicia. Cubriendo los caminos de herradura de las diferentes vías que tienen los municipios, permitiéndonos el tránsito por los diferentes sitios más complicados y de difícil acceso de la geografía santandereana. Según el Comité de Cafeteros de Santander, 65 municipios inician la recolección del grano. Esta vez, cuando se espera una gran cosecha, se deberá aplicar todos los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Más de mil veredas, los cafeteros santandereanos van a recoger grano a grano toda la cosecha. Se esperan más de 500 mil cargas que van a reactivar la economía santandereana en los próximos seis meses. El Plan Cosecha Biosegura buscará, entre otros objetivos, crear estrategias de seguridad para garantizar el pago a los recolectores, solicitar antecedentes, identificación a los empleados de las fincas y cumplir con los protocolos de bioseguridad. La presencia y acompañamiento de la Policía Nacional será de manera constante, visitando las diferentes fincas en las que se lleva a cabo la recolección de café, brindando recomendaciones para que se cumpla con la aplicación de los protocolos de bioseguridad ordenados por el Ministerio de Salud y la Federación Nacional de Cafeteros. Estos son los planes con los que se espera que las cosechas del grano que identifica Colombia ante el mundo se cumplan 50 tiempos en territorio santandereano.